Música Deuda, estrés, rutina, ansiedad, cansancio, insomnio y frustración, desgano, trabajo, enfermedad, tristeza, miedo y depresión De acá para allá no podemos parar, el día y la noche tan rápido van, meses, años y décadas Para en el mundo me quiero bajar La vida es así, no todo siempre está bien, trato de sonreír, aunque sea una vez Si hoy estamos aquí y mañana no sé, para mí, para ti, que sea un carpe diem El tiempo no es eterno, es un breve momento, quiero atesorarlo siempre como un dulce recuerdo Como un dulce recuerdo, como un dulce recuerdo Que perdure para siempre hasta el fin de los tiempos